... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola amigos Amigos y oyentes fieles o infieles Entiendo Entiéndase esto de fieles o infieles los que desde mayo del año pasado el 2017 estáis siguiendo esta serie biográfica radiofónica dedicada a escritores olvidados Escritores de España y escritores de América Es verdad que hoy me complace cruzar de nuevo el Atlántico con el fin de conocer un nuevo país Es verdad que es un país de América del Sur Uruguay y que varios de mis viajes han sido para visitar otras otras repúblicas de América del Sur como fue el caso de Brasil Colombia y Ecuador También he visitado en varios países de Centroamérica y en lo que es el norte pues me faltan México y también Canadá pero he estado cinco veces ya en los Estados Unidos Ahora como os decía vamos a hacer una visita a Uruguay Es verdad que en España nuestra memoria histórica de los refugiados de la guerra civil o incivil como prefieren algunos en España de 1936 a 1939 varios españoles tuvieron que refugiarse en otras tierras de Europa y un gran número en América principalmente destacó en esto el apoyo generosísimo incalculable de México pero también contamos ahora con el protagonista de este y del próximo programa con dos refugiados españoles en Uruguay Alfredo J. Capó pastor metodista tanto aquí como allá Esther Sancho y es verdad que la muerte de Alfredo se produjo ya veremos después el detalle pronto sin embargo le sobrevivió su esposa y la hija de ambos con Esther Sánchez pude mantener alguna correspondencia y los datos principales de la vida de nuestro protagonista los debemos precisamente a la viuda a Esther Sánchez Capó y vamos a aprovechar este texto de alguien que le conocía bien y que compartió parte de su vida en España como en Uruguay aquí tenemos un texto en el único libro que sepamos existe con el título Páginas de una vida con una recopilación de escritos de Alfredo Capó su esposa como decimos empieza a narrarnos su infancia su formación y el traslado a la República de Uruguay leo literalmente nacido en un hogar de onda reihambre evangélica en una barriada industrial de Barcelona la bella capital catalana su infancia transcurrió tranquila y normal siendo hijo único sus padres vivían consagrados a él y a su trabajo eran ambos maestros de las escuelas evangélicas situadas en la misma barriada en el club a cuyo edificio estaba en eso el propio local de la iglesia entra a recordar su formación y concretamente apunta hizo la educación primaria bajo el ojo vigilante de su padre y su condición de hijo del maestro no fue nunca atenuante a una disciplina que imperaba en la escuela su padre a la par que maestro era predicador encargado de la obra en aquel lugar así desde niño estuvo familiarizado con la organización y la marcha de la iglesia y muy pronto fue una ayuda para su padre especialmente en trabajos de secretaría correspondencia corrección de pruebas para la imprenta preparación de programas sexuales artículos para periódicos emanados de las distintas iglesias etc terminada la educación primaria pasó al instituto oficial para continuar sus estudios este paso que se realizó tan fácil y que se realiza tan fácil y normalmente hoy en día en Uruguay era en España hace 20 años Esther firma este texto ya en el 46 1946 a pesar de la buena voluntad y del esfuerzo de los padres pronto el estudiante tuvo que emplearse aportando así una ayuda que unida al empeño de sus mayores le permitiera terminar el bachillerato con este motivo pasó a ser ayudante de maestro en la escuela donde trabajaban sus padres el trabajo era bastante pesado aunque al parecer el desgaste hubiera tenido que ser solamente intelectual el esfuerzo constante de la voz y la tensión nerviosa llevada al máximo para gobernar y enseñar algo a 70 muchachos reunidos en una sola clase reclamaba también un desgaste físico acentuado pero eso no era todo terminadas las clases nuestro estudiante tenía que trasladarse al corazón de la ciudad tras largo viaje en tranvía y dar allí el mayor rendimiento en los estudios para cumplir con el mismo programa que otros jóvenes de mayor independencia económica podían realizar sin gran esfuerzo al fin su salud fue quebrantada y por un tiempo tuvo que dejar en absoluto estudios y trabajo con el fin de recobrar las fuerzas gastadas en demasía a los 21 años fue llamado a filas para hacer el servicio militar obligatorio su salud había mejorado notablemente y así pudo cumplir con esta ley ineludible de la que sólo quedaban exentos algunos muy privilegiados o los incapacitados por algún defecto físico entre tanto la vida se había ido orientando hacia el ministerio y cuando quedó libre de sus obligaciones militares ingresó en el seminario evangélico unido de Madrid tenía a la sazón 20 años ocho días antes de partir fue debidamente formalizado por los padres su compromiso con una joven de su iglesia estáer Sancho Roca era solamente un nuevo peldaño en una amistad muy honda y fiel sostenida sin desmayo a través de varios años difíciles terminados sus estudios a fines del año 1932 fue consagrado pastor en Barcelona el 5 de julio de 1933 y destinado para encargarse de la iglesia de Palma de Mallorca Baleares no era una obra nueva la de Palma Mallorca y su circuito pero por falta de obreros esta iglesia se mantuvo durante muchos años gracias a la buena voluntad y al esfuerzo de un predicador laico miembro de la misma que con su propio trabajo podía atender no podía desarrollar un plan normal la labor en aquel campo no era fácil para un pastor novel y solo en el ambiente pero la emprendió con energía y entusiasmo sin escatimar nunca esfuerzos poco a poco la obra iba siendo reorganizada en sus distintas actividades la gente sencilla estimaba la labor del pastor e iba comprendiendo lentamente su propósito el avance del reino dedicó un esfuerzo muy especial a los jóvenes a quienes por medio de clases adecuadas ya en casa ya en la iglesia trataba de preparar para iniciarles en el trabajo dentro de la iglesia en 1935 contrajo matrimonio con la que era su prometida y juntos trabajaron desde entonces para un mismo fin en la iglesia de Palma de Mallorca aquí va a recordar ahora su viuda Esther un año verdaderamente de obligada referencia a la obra dramática o la historia dramática de España y lo hace de esta forma en julio del siguiente año 1936 de triste recordación para España el reverendo Alfredo J. Capó fue nombrado delegado para asistir a la convención mundial de escuelas dominicales que tenía lugar en Oslo Noruega de regreso de Oslo encontraronse los esposos en Barcelona y cuando iban a volver a su hogar estalló la revolución no parecía de momento que esta circunstancia tuviera que alterar sus vidas por completo pero el regreso al hogar recientemente formado fue haciéndose cada vez más problemático hasta que habiéndose cambiado la revolución en terrible guerra civil fue preciso abandonar esta idea y permanecer en Barcelona en los primeros tiempos que siguieron a la revolución no pudieron efectuarse cultos ni reuniones se trabajaba como se podía pero una vez que el gobierno consiguió serenar la situación y tras previas gestiones realizadas por los elementos evangélicos se consiguió la reapertura de los locales de predicación las consecuencias de la guerra empezaban a sentirse seriamente falta de alimentos de medicamentos peligro incesante de bombardeos etcétera y era conveniente la evacuación de la población civil que no fuera precisada para servicios de guerra en febrero de 1937 el hogar de los esposos había sido bendecido con el nacimiento de una niñita que llamaron María Rosa mientras tanto los evangélicos de distintos lugares del mundo estaban reuniendo fondos que llegaban a España traducidos en alimentos que representaban un verdadero alivio pero era preciso hacer más todavía era preciso arrancar definitivamente del peligro a todos aquellos que las necesidades de la guerra no tuvieran en la patria porque lo reconocieron así los evangélicos del extranjero por lo cual se organizaron en un comité que encontraba todos sus esfuerzos o que concentraba todos sus esfuerzos delegaron a un pastor para que tomara sobre sus hombros la tarea de recibir ancianos niños y mujeres evangélicos procedentes de España y darles debido al alojamiento alojamiento y sostén al llegar a Francia no era tarea fácil ciertamente y precisaba mucha paciencia esfuerzo y tesoro pero era una empresa de humanidad que prosperó y varias expediciones de evangélicos llegaron así a Francia esta responsabilidad tremenda de salvar a los más débiles se hizo sentir también en la familia Capó llegándose a una muy dolorosa separación la esposa junto con su madre política y la pequeña María Rosa que contaba la sazón 14 meses partieron para Francia radicándose en Pau ningún hombre de menos de 60 años podía salir del territorio español en este tiempo el reverendo Capó había sido militarizado los evangélicos habían hecho gestiones cerca del gobierno para que en caso de ser llamados a filas pudieran prestar su servicio en sanidad militar siendo así eximidos de tomar armas esta petición fue atendida y otorgada siendo ministro de guerra el señor Indalecio Prieto y esta medida a la que pudieron acogerse los sacerdotes católicos romanos es tan elocuente en cuanto al carácter amplio y noble de la república española que no precisa comentarios y destruye de por sí muchas calumnias y opiniones gratuitas lanzadas para menoscabar la autoridad de un gobierno elegido por libre voluntad del pueblo fue en sanidad militar por tanto donde prestó sus servicios durante la guerra alfredo capó junto con otros pastores en diciembre de 1938 obtuvo una licencia para ir a visitar a sus familiares en francia la situación de españa era cada vez más angustiosa y al final de enero pocos días antes de que terminase su licencia barcelona caía en poder de los franquistas fue el momento del éxodo terrible a través de los pirineos así milagrosamente la familia quedó nuevamente reunida pero en circunstancias muy inestables habiendo perdido por segunda vez en dos años el hogar en esos momentos críticos pudo llegar también hasta francia su padre la situación en francia era especialmente difícil para los hombres jóvenes en su condición de refugiados no podían trabajar ni reconstruir su vida aunque fuera accidentalmente era preciso salir de aquel estado desesperante y empezar una nueva vida de trabajo y de normalidad pero como a mediados del año 1939 anunciaron a los evangélicos residentes en Po que procedente de Madras y India llegaría a la pequeña ciudad francesa el pastor un pastor de la América del Sur si un obrero evangélico puede tomar alguna vez el título de enviado con mucha razón podría arrogárselo el reverendo Enrique C. Balot en aquella ocasión fue realmente el hombre enviado de Dios al hombre capaz por sus sentimientos y por su amplitud de criterio de abarcar con una sola mirada la situación en que se encontraban aquellos jóvenes pastores el encuentro entre el pastor que ejercía su ministerio en Uruguay con Alfredo Esther y la pequeña María Rosa daría un cambio drástico de la historia en la historia de esta familia así al regresar el pastor América del Sur hizo arreglos y el joven matrimonio y su hija pudieron cruzar el Atlántico Dios mediante en el programa que va a seguir este vamos a conocer una serie de escritos de Alfredo Capó que se inspiran en la situación que vivió los últimos años y concretamente los años terribles de la guerra en España y hasta aquel 16 de abril de 1942 apenas cumplidos dos años de su trabajo en la iglesia de la Aguada Alfredo Capó nos dejó escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las CC por Antarctica Films Argentina